Manadas de monos aulladores han sido trasladados en los últimos días del área inundable del embalse del proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Los monos se encontraban en la zona de El Ocotillal y Lagarto Bravo, diseminados en cuatro tropas o manadas, dos de ellas ubicadas arriba de los 290 metros sobre el nivel del mar, altura, hasta donde llegará el espejo de agua de la represa y las otras dos por debajo de la dicha cota, lo que hizo necesario reubicarlos a otro lugar, fuera de la zona inundable y con condiciones idóneas para su subsistencia. Para esta actividad la ANE a través de la UEPER contrató un biólogo hondureño especialista en manejo de vida silvestre, cumpliendo con los requisitos legales establecidos por el Instituto de Conservación Forestal y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre. El fin primordial es asegurar la supervivencia de estas poblaciones de primates, ya que el mono aullador se encuentra en peligro de extinción. Para conocer los lugares donde vivían los monos se accedió a información brindada por pobladores de las comunidades cercanas a la zona de influencia de la central hidroeléctrica Patuca 3, lo que permitió hacer un monitoreo aéreo utilizando un dron para facilitar la búsqueda.